Buenas tardes con todos, soy Alexander Osorio, el R3 de aquí de Hospital de Altaya, de Mandesa. Tema de abscesos de fístulas perianales. Pues bueno, empecemos con abscesos perianales, que bueno, como todos sabemos, la mayoría del 90% de estos se explican como un origen criptoglandular, con una incidencia mayor en la tercera y cuarta década de la vida, siendo los hombres los que más se ven afectados de este padecimiento. La clínica va a depender del lugar o donde se se oye el absceso perianal. Entonces, si es que presenta un absceso perianal o un absceso isquiorrectal, la clínica va a ser una proctalgia muy dolorosa y fluctuante en lugar del absceso. El paciente presenta, además de la proctalgia, no presenta signos externos, podemos sospechar de que ese paciente pueda tener un absceso submucoso o un absceso interestinteriano. Y además, un paciente que acude con proctalgia y que también nos manifieste síntomas urinarios, como disuria, tenesmo urinario, debería hacernos un poco pensar en los abscesos más altos, como son los supraelevadores o los interestinterianos altos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta patología? Es muy importante para esto la inspección, ya que nos va a permitir ver los signos externos de los mismos. El tacto anorrectal, nunca olvidarlo, como práctica importante dentro de la evaluación, ya que nos permitirá ver si es que hay abombamiento de los abscesos submucosos o los interestinterianos. Durante el proceso, el procedimiento quirúrgico también se puede realizar lo que es la aspiración intraoperatoria con una jeringa, con una aguja, que nos va a permitir llegar a la cavidad del absceso. Y en caso de tener alguna duda, pero con una alta sospecha de un absceso perianal, puede ser importante realizar exámenes radiológicos, tales como son la tomografía, la resonancia un poco más limitada, pero también la ecografía endoanal, que puede realizarse intraoperatoriamente dependiendo de las condiciones del hospital en el que estén y de los medios. En cuanto al tratamiento del mismo, bueno, publicado, han visto en Twitter, una pregunta sobre un paciente de 40 años de edad, sin antecedentes de interés, que acude por un absceso perianal. Entonces, la primera pregunta es, en un momento de guardia de urgencias, ¿dónde se realiza el desbridamiento del mismo? Y bueno, vemos que el 80% de las personas contestaron que debe realizarse en quirófano, sea con anestesia general o regional, y un 13% ha puesto en el box de urgencias con anestesia local. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda a las guías? Que es lo que recomienda realmente, es que el drenaje debe realizarse siempre de manera urgente, precoz y en quirófano, ya que tenemos que usar anestesia general o raquidia, lo cual nos va a permitir hacer una correcta exploración perianal, con una correcta exposición del paciente, sea en posición de litotomía, en posición de la antena baja, o incluso en posición de SIMS, para poder evaluarlo. La incisión que se realiza debe ser una incisión que debe ser amplia, siempre en el sentido de las fibras del esfínter experiente anales, intentar apegarnos lo más cercano al canal anal sin cortar el esfínter, ya que si se forma una fístula, que sea el trayecto recorrido sea menor. Y es que durante la exploración endoanal encontramos el orificio fístuloso interno y se puede canalizarlo, sí que se recomienda dejar un sedal o un cetón laxo, y en la cavidad se recomienda dejar un drenaje tipo PESER, o también se puede usar drenaje de Penrose, dependiendo si no se tiene este tipo. En cuanto, dependiendo del tipo de absceso que tengamos, por ejemplo, se recomienda un tipo de drenaje. Si el absceso es isquiorrectal o perianal, se recomienda hacer el drenaje de manera externa. Si en cambio el absceso es un mucoso o interesentérico, el abordaje debe ser un drenaje endoanal, por la mucosa anal. Si el paciente presenta un absceso posanal con forma de herradura o el absceso en herradura, lo que se recomienda hacer es el procedimiento de Hanley, que es realizar una incisión entre el coxis y el ano, hasta llegar al espacio posanal, pasando por el ligamento anococicio, y realizar dos contraaberturas en los espacios isquiorrectales para hacer un correcto desbridamiento del mismo. Si el paciente presenta abscesos más altos supraelevadores, el modo de abordaje va a depender del origen que dio a estos abscesos. Por ejemplo, si el origen de un absceso supraelevador es otro absceso isquiorrectal, el modo de tratar este va a ser con un drenaje externo, ya que así evitaremos hacer una fístula mucho más compleja. Si el absceso se forma debido a un absceso intersintérico alto, el drenaje debe ser por vía rectal y no por vía externa, ya que evitaríamos de esta forma la formación de una fístula supra-sinteriana. Y si el origen es pélvico, ya va a depender muchas veces de qué tipo de patología ha ocasionado el absceso y de eso el abordaje. Entonces, una pregunta que es importante y que tenemos que tener en cuenta es, ¿qué dejar después de hacer el desbridamiento? ¿Antibióticos o no antibióticos? Entonces hemos puesto una pregunta en Twitter que también habrán contestado. El mismo paciente anterior que no tiene ningún factor de riesgo ni celulitis importante después de realizar el desbridamiento perianal, ¿damos o no damos tratamiento? Entonces el 59% ha contestado que no da tratamiento y un 35% que también es importante, que sí dan tratamiento por 7 días. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Pues las guías nos hablan que tanto la española como la americana, que en pacientes con factores de riesgo, es decir, que tengan una celulitis muy importante, que tenga signos de sepsis, pacientes de inmunocomprometidos, no recomiendan dejar antibióticos después del drenaje perianal. Sin embargo, los últimos años y varias investigaciones que se han ido haciendo, varios estudios, que se han concluido en una revisión sistemática, dan como evidencia que el uso de antibióticos post desbridamiento tanto entre 5 o 7 días, sí que disminuye un 36% la formación de la fístula, lo cual creo que debería hacernos considerar el uso del mismo después de un desbridamiento. ¿Qué no hacer en los pacientes con abscesos perianales? Lo más importante en la urgencia, nunca esperar la fluctuación, es decir, cualquier signo de absceso se debe desbridar. Forzar la existencia del orificio fistuloso interno durante el abordaje tampoco se debe realizar. No drenar por vía equivocada, como ya lo vimos, es decir, ver de dónde se origina el absceso perianal. En lo más posible, no instrumentar la cavidad del absceso. Y tampoco recomendamos o no se recomienda la fistulotomía de urgencia. En cuanto a las fístulas perianales, bueno, todos sabemos que va a estar en conjunción con el absceso, es la fase crónica del mismo, ya que el 80% de abscesos perianales aproximadamente van a desarrollar una fístula y obviamente en hombres más que en mujeres. La clasificación va a depender del trayecto que realice y también de si son simples o complejas. La clínica suele ser una subcuración y es importante ya que el paciente suele tener antecedentes previos de abscesos perianales, la repetición con manchado posterior. Durante la evaluación del mismo, no debemos olvidarnos de una anamnesis importante, ya que nos va a ayudar a encontrar la enfermedad específica que sea la causante de la fístula. Tenemos que preguntar si el paciente tiene una buena función del esfínter anal y si es mujer, averiguar sobre sus antecedentes obstétricos quirúrgicos, ya que si el paciente había tenido partos instrumentalizados y esto puede afectar la función del esfínter anal. El diagnóstico va a ser igual clínico, con una exploración física, muchas veces se va a distinguir el orificio fistuloso externo, el cual incluso puede estar subcurando. La palpación del trayecto fistuloso nos puede orientar un poco hacia dónde se dirige el trayecto de la fístula, nunca olvidarnos del tacto rectal y tener en cuenta un poco lo que es la regla de Gutzal, que nos habla que las fístulas anteriores suelen tener un trayecto más rectilíneo, mientras que las fístulas posteriores suelen tener un trayecto más bien curvo. Es importante que la evaluación de un paciente durante la consulta externa o en el box de urgencia, nunca usar estiletes metálicos para intentar localizar el orificio fistuloso interno durante este momento. Las exploraciones que podemos usar para diagnosticar o para controlar esta patología, inicialmente es la ecografía endoscópica, la cual se ve aumentada su sensibilidad y su especificidad cuando se lo utiliza con una reconstrucción en 3D. La resonancia magnética también es muy importante ya que es más potente para la misma y nos permite diferenciar entre trayectos activos y trayectos fibróticos de fístulas antiguas. El tratamiento de la fístula perianal siempre tiene que ser quirúrgica. El objetivo de la misma siempre tiene que ser la curación, pero tratando de preservar la continencia del paciente. Cuando realicemos el procedimiento, tenemos que identificar el trayecto fistuloso principal, identificar el orificio fistuloso interno y si es que hubiese o algunos trayectos secundarios o incluso algún acceso asociado. Si durante el procedimiento no encontramos el orificio fistuloso interno, lo que se recomienda es en ese momento parar el procedimiento y no seguir antes de generar más daño o generar otros trayectos y complicar la fiesta. ¿Cuáles son los tratamientos que se utilizan? Los tratamientos que utilizamos, bueno, los más conocidos son el uso del CEDAL o del CETON, que normalmente esto va a ser un paso preliminar a otros procedimientos más curativos ya que este tratamiento no es realmente curativo. Antiguamente o que ya no se utiliza el CEDAL de corte, ya que aunque tenía una recibida entre 0 y 18%, sí que alteraba la función del esfínter anal con alteración de la continencia de hasta un 63%. Otros tratamientos que utilizamos a menudo son la fistulotomía, sobre todo para fístulas simples, siempre y cuando estemos seguros de que no seccionamos más del 30% del esfínter y así evitar una anomalía de este esfínter. La fistulectomía no recomendamos ya que, aunque sea, a uno todavía lo realiza, conlleva un mayor riesgo de incontinencia anal. Otras técnicas como son el colgajo de avance, en el cual se canaliza el trayecto fistuloso, se realiza una fistulectomía parcial, se localiza el orificio fistuloso interno y posteriormente a esto procedemos a la creación del colgajo, el cual va a estar formado de la mucosa anal, de la submucosa anal y del músculo del esfínter interno. Lo que se hace es el avance para cerrar el defecto y obviamente cerrar el orificio fistuloso interno. Esta técnica se ha descrito con una tasa de éxito mayor al 90% y con tan solo un 13% de alteraciones de la continencia. Otras técnicas también que se ha descrito son el lift, en la cual consiste en lo mismo, localizar el trayecto fistuloso, ir al espacio interesentérico, hacer una disección del mismo, hasta canalizar el trayecto y hacer una ligadura y corte de los mismos y posteriormente a esto cerrar la incisión que se realizó. Este procedimiento también se ha descrito, dependiendo de la fuente donde leas, una tasa de éxito entre el 50% y un 90%. En los últimos años la mayoría ha descrito más del 80% de éxito y con unas tasas de incontinencia menor al 6%. Ahora, todas estas técnicas tienen unas tasas de incontinencia aunque son bajas, pero que deben, para el paciente que le toque, es importante. Entonces se han ido desarrollando técnicas mínimamente invasivas con el objetivo de que la continencia del paciente sea la más adecuada. Entonces, técnicas como el BAF, que es una técnica endoscópica, la técnica con células madre, técnica parecida a la de las células madre, que es el uso de factores de crecimiento plaquetario, el uso de plugs o de tapones del trayecto fisculoso, y últimamente también se ha desarrollado el uso de láser para el trayecto fisculoso. Varios estudios, varias publicaciones, han referido tasas de éxito que varían entre el 10% y el 78%, y bueno, yo creo que son técnicas que deben tenerse en cuenta y que deberíamos seguir investigando. Pues, gracias. Muy brevemente, después de la presentación de Alex, que ha sido completísima, no hay gran cosa más a decir, ya estuvimos coordinando con él la minicharla, yo más que apuntes un poco pues a acabar con cuatro imágenes y anécdotas. Os he puesto estas fotos cutres para que veáis lo viejos que somos. En el siglo pasado, con el doctor Pablo Collera, ya comunicábamos en el año 98 nuestra miniserie del flap de avance, y luego con el doctor Feliu, que hoy también participa de la reunión, en 2004, quiero decir que es un tema que ha estado, por el que siempre hemos sentido un interés especial. Os pongo esta diapo porque es de un caso vivido por nosotros. No olvidéis nunca la gangrena de Fournier, no vamos a hablar aquí ahora de ella, seguro que todos habéis visto alguna. Este paciente falleció en quirófano, veis cómo se le está practicando masaje, reanimación cardiopulmonar, y desgraciadamente falleció. Sabéis que el Fournier tiene una alta tasa de mortalidad, y esto solo viene a colación por el hecho de que nunca nos dejaremos de insistir en que cualquier proctalgia o absceso perianal debe ser siempre desbridado y explorado en quirófano para evitar estas situaciones. En cuanto a la fístula, os irá muy bien a los residentes o a nosotros, siempre nos va muy bien hacernos un pequeño esquema en la hoja quirúrgica para hacer un buen plano y un buen diseño del trayecto fistuloso, tanto para nosotros, porque son pacientes que vamos a tener que operar en varias ocasiones, muchos de ellos, como para el resto de compañeros que luego vayan a tener que conocer un poco más detalles de esta cirugía. Es una buena cosa que intentéis haceros dibujitos de los trayectos de las fístulas. En cuanto a las pruebas de imágenes, me la paso rápido, sabéis que no hace falta hacer prueba de imagen a todas las fístulas, solo las que llamaríamos complejas. Eco y rezo, la rezo es mejor, pero no la hacemos nosotros. Entonces, para mí, mejor la eco. ¿Por qué? Porque la puedo hacer yo. Y la rezo tengo que fiar, y me fío cada vez más, pero me tengo que fiar de un informe de un radiólogo. Aquí tenéis, y ni los nombro, ya sabéis cuáles serían las indicaciones para llevar a un paciente a hacer una ecografía con una sospecha de fístula, sobre todo las que llamaríamos complejas. Esto es muy importante. Es la piedra de toque. O sea, la clave de todos los tratamientos para intentar curar una fístula anal es la identificación del orificio interno. Muchas veces será muy fácil, pero no siempre. Y sabéis que muchas de ellas van con trayectos secundarios, la regla de Woodshall no se cumple siempre, y es básico reconocer o identificar o tratar de encontrar el orificio interno. Aquí hay cuatro conceptos que ya ha nombrado Alex, la mayoría. No tengáis ninguna pereza en llevar a hacer una exploración bajo anestesia a cualquier paciente que se queja de una proctalgia por poco orgánica que os parezca. Sobre todo, ya lo ha comentado él, para despistaje de los submucosos, intercenterianos, supraelevadores, a la mínima exploración bajo anestesia. Nunca antibióticos, esto a los cirujanos no hace falta repetirnoslo, pero lo tendréis que explicar mil veces a vuestros colegas de los CAPS y de urgencias. Tendréis que ser muy pesados con esto, porque parece mentira, pero aún te encuentras a excesos perianales muy evolucionados por culpa de un tratamiento antibiótico. Las incisiones cercadalano, que ha comentado Alex, no utilizan instrumentos para desbridar, el dedo es perfecto para romper los tractos fibrosos de dentro de la cavidad y también, como ha comentado él, buscar, pero sin insistir, el orificio interno. Lo busco, si no lo encuentro, dreno el absceso y más adelante, si sale la fístula, ya seguiremos con ella. Y en cuanto a la fístula, también lo ha dicho él, una misma fístula puede ser y debe ser tratada de manera diferente en función del paciente al que estemos tratando. Es por eso que es tan importante no solo la arquitectura de la fístula, sino la anamnesis. Ya lo ha comentado él, no es lo mismo una paciente, multipara de 40 años con una fístula anterior que la misma fístula anterior en un levantador de pesas, por ejemplo. Explicad siempre a los pacientes que seguramente van a tener que pasar más de una vez por quirófano. Es muy importante. Muy pocas fístulas vamos a poder curar con una sola intervención, solo las simples, las muy simples. El paciente tiene que estar advertido. Yo me he encontrado muchas veces que, por no insistir en esto, usted doctor no me dijo cuántas veces insistir. Vale más que peguéis de precavidos y que les digáis que esto va para largo porque muchas veces, aunque se curan todas o la mayoría, a veces, muchas veces va para largo. No hay que tener miedo a los flaps y a los lifts, pero sí que hay que tenerle mucho respeto a las fístulas y al tratamiento y siempre, siempre, siempre tutorizados. Tenéis magníficos especialistas en vuestros hospitales y la diferencia entre convertir a un paciente en incontinente o no va a ser la formación de vuestros tutores. Perdón, que se me ha ido el dedo. En caso de duda, también, siempre utilizar el setón de drenaje, abusar del setón de drenaje. Ya volveréis a la fístula, pero de Hardsitons. Y un poco para acabar resumiendo también lo que ha comentado Alex, es que parece ser que en el momento actual, si hablamos de la combinación mejores resultados en cuanto a tratamiento barra incontinencia, parece que el lift estaría ahora por encima del flap. va, por supuesto, muy por encima del flap en cuanto a curación, no en cuanto a incontinencia. Sabéis que el flap no va a provocar incontinencia, pero de momento el que se lleva el gato al agua, de momento es la técnica lift. Y nada más, solo recordaros frases de profesores célebres. Recordar siempre, un cirujano en experto con un estilete en la mano es más peligroso que un mono con una pistola. Esto ha dicho por uno de los profesores del curso de posgrado del San Mar, el doctor Thompson. Otro clásico de un cirujano de la época de los clásicos era Alexander Williams. La incontinencia siempre viene dada como resultado de la agresividad del cirujano, no de la agresividad de la enfermedad. O sea, ser muy cautos en esto. Insistimos en el tema de la incontinencia, que esto va a dar para otro webinario. Y palabras del doctor Goldberg, recordad siempre que solo Dios hace su interés. Muchas gracias. Os hago un par de preguntas que están aquí en el chat, sobre todo para los residentes estas. Si tenéis formación en ecografía endoanal durante la residencia, os forman específicamente, vais a los boxes o a las zonas de exploración de coloproctología, al menos alguno de los tres que está presentando. Al menos nosotros no. Vamos, no tenemos ese tipo de formación. ¿Disponéis de ecografía en el hospital? Sí, lo que pasa es que es un ecografo del servicio digestivo, que tenemos que usar prestado en algunos quirófanos. Nuestro como cirugía general no tenemos ese equipamiento. Vale, vale. Bueno, por parte aquí de Altaya, sí que disponemos de un ecógrafo endoanal en la consulta externa de coloproctología. Un momento en el que nosotros rotamos por este servicio, sí que solemos tener acceso y sí que nos dan formación en cuanto a la realización de estos. Lo realizan los viernes y bien, sí, en ese sentido. En quirófano no lo tenemos ahí, solo el de la consulta externa, pero en un momento en que lo necesitemos igual se lo puede dirigir a eso ya. Yo creo que el acceso depende de si en el hospital los cirujanos disponemos de un ecógrafo propio y hacemos las pruebas o si no lo tenemos. Preguntan también, Alex, si después de un desbridamiento, de un absceso perianal, la primera visita tiene que ser con el cirujano o no es necesario. Bueno, nosotros aquí en Manresa, por lo menos, todos los desbridamientos perianales que hacemos siempre los controlamos nosotros la primera vez y dependiendo de eso, ya el seguimiento se forma a continuación. Es verdad que alguna vez en el curso, sobre todo de urgencias, que realizamos en Alicante y esto, nos explicaban que ellos el control lo envían directamente al médico de cabecera, el primer control. Y dependiendo después, si el médico de cabecera lo derriba nuevamente a cirugía, ya lo seguirán, pero ellos no lo enviaban al mes de consulta, como lo hacemos nosotros. ¿Y habría que hacer una colonoscopia cada vez para los que se desbridan un absceso? Cada vez, no. Pero yo creo que dependiendo de la edad que tenga, factores de riesgo y esto, por lo menos habría que considerar una primera, pero no cada vez. ¿Qué más vamos viendo por aquí? Hablan sobre las tasas de éxito de las técnicas de las reparaciones de las fístulas, que nos habías comentado en la presentación que esto es muy variable. Y al éxito de las reparaciones de fístulas perianales, que ninguna ha llegado a un 90%. Yo creo que hay tantas, tenemos una variedad de técnicas y ninguna es la panacea. Vale. En cuanto a las series que se publican, como digo, sobre todo las mínimamente invasivas, hay publicaciones que van desde el 10% de tasa de éxito hasta el 78, 80%. Que, claro, todo va variando, depende del lugar que se publique. Y en cuanto a las otras técnicas, tanto lift como colgajo de avance y estas que son las técnicas un poco que más tasa de éxito presenta, igual se puede encontrar en la literatura, sobre todo en la más reciente, porque en la antigua igual reportaban tasas de éxito del 60, 70%, 50%. Pero las últimas series de casos, las últimas publicaciones que hacen, llegan hasta 85, 90% de éxito que han reportado en varios de estos. Bueno, quería recalcar también en cuanto a las técnicas mínimamente invasivas, no sé, aquí en Hospital de Altaya también sí que realizamos una. Bueno, que todavía estamos iniciando, vamos, 40 casos, que es el uso de factores de crecimiento plaquetario, pero que todavía está en seguimiento y nada más mencionarlo. Ricard, hacía una pregunta en relación al furnier, a las fotos estas impactantes que nos has presentado. cuando hay un deslizamiento amplio, si se contacta con cirugía plástica para el tema de la reconstrucción, si se usa terapia de vacío o no. Tienes que utilizar todas las armas. Son pacientes diabéticos, la mayoría mal cuidados. Si tienen la suerte de sobrevivir, muchas veces van a tener largas estancias en UCI en el hospital y tendremos que tirar, yo recuerdo el último que tuvimos con una terapia de vacío durante muchísimos días que fue bien y acabó curando y, como no, alguna vez va a tener que tirar del cirujano plástico para realizar injertos. Hay que usar todas las armas. Si me permites, solo un breve apunte en cuanto a las tasas de éxito de las técnicas de fístula. Por los años que llevamos, y no sé qué te parece a ti, Mónica o Francesc, yo creo que es ser muy optimista, quizás en según qué manos, muy expertas, poder llegar, lo digo para que no os desaniméis, sobre todo por esto. O sea, si logramos curar entre un 50% y un 60% a la primera de las fístulas complejas, nos podemos dar con un canto en los dientes. O sea, un 90%, yo, a menos yo, ojalá, pero son pacientes que vamos a tener que llevar, al final sí que las acabas curando, pero muchos de ellos van a tener que pasar por varias veces por quirófano, como os he dicho, y lo que sí que vamos a ir consiguiendo es convertir una fístula en muy compleja, esto pasa mucho en los lifts, en el lift, muchas veces en la primera cirugía no la vais a curar, no se va a curar del todo, pero vais a convertir una fístula compleja en una intrasfinteriana, por ejemplo, una interesfinteriana, perdón. Entonces, solo era hacer este apunte en cuanto a que estas tasas no os van a ocurrir a vosotros de entrada, no vamos a tener un 90% de éxito a la primera y ya está, no pasa nada. Hay que insistir teniendo en la cabeza el tema de la incontinencia. Muchas gracias. ¿Alguien tiene experiencia en la técnica de ablación por láser en las fístulas? ¿No? Bueno, es algo que está, lo estamos escuchando y se está publicando, pero creo que no está muy extendido todavía, ¿no? Bueno, yo soy Claudio Gueriglia, redos del hospital de la talla de Manresa. Bueno, primero darle gracias al doctor Filiu por la tutoría y les hablaré sobre el manejo de la fisura. Bueno, recordar que la definición es una úlcera o pérdida de sustancia del anodermo entre el margen anal y la línea pectinia y que tenemos dos tipos, que es la primaria en el paciente sin patología de base, donde es más frecuente en línea media posterior y una fisura secundaria asociada a patologías que pueden ser enfermedades de Crohn o neoplásicas infecciosas y cuya ubicación es atípica generalmente en disposición lateral. Con respecto a la etiología empezamos con un ciclo o una cadena con varios eslabones. Empieza con un microtrauma que está asociado al estreñimiento crónico que produce la fisura dolorosa. De forma refleja esto produce la contracción de la filtera en el interno que conlleva reducción de la irrigación con isquemia local y finalmente una fisura que se le hace difícil curar. Aquí es importante el papel de nosotros como cirujanos de educar al paciente y explicarle cada una de estas etapas para que digamos con la premisa de que si el paciente está bien informado sobre su enfermedad tendrá una mejor adherencia al tratamiento. Con respecto a la clínica saber que lo que predomina es la proctalgia intensa el paciente lo describe como un dolor como una cortada o que siente como cristales cortantes es una proctalgia que se da en el momento de la defecación y los minutos después que coinciden con la contracción del esfínter y luego puede estar acompañado en la gran mayoría de estreñimiento crónico y de alguna rectorragia escasa que suele ser rojo rutilante. Con respecto al diagnóstico es un diagnóstico netamente clínico con dos cuadros bien diferenciados la fisura aguda que es una pues una fisura simple superficial versus una fisura anal crónica que ya es una herida mucho más compleja con algunos signos muy característicos como el edema fibroso mal llamado hemorroides sentinela o la papilla hipertrófica y es una lesión ya mucho más profunda donde podemos ver las fibras del esfínter anal interno y una bueno una desestructuración anatómica de la zona. Ambos tienen hipertonía esfinteriana que lo podemos ver con la palpación de la anal sin necesidad de hacer tacto o rectángulo ya les digo es una exploración que no nos va a dar mayor información y lo que va a producir mucho dolor al paciente y en la urgencia lo veremos así esta es la aguda muy sencilla mientras que la crónica pues ya tiene ya tiene estos signos de cronicidad ¿vale? Luego ya adentrándonos en el tratamiento y apoyándonos un poco sobre la evidencia hablamos primero del tratamiento higiénico dietético y sintomático que es la primera línea de tratamiento para la fisura anal aguda se basa en una dieta anti estreñimiento con aumento de la ingesta hídrica y de la fibra proveniente de la dieta y de ser necesario pues le podemos dar ablandedores de bolo fecal que son suplementos de esta fibra luego los baños de asiento que se recomiendan como mínimo dos veces al día durante 10 minutos con agua templada que también disminuye el tono del efínter los anestésicos orales los anestésicos tópicos también disminuyen el dolor y no se recomiendan las pomadas con esteroides porque si bien en el momento agudo pueden aliviar los síntomas a largo plazo pueden producir dermatitis y retardo de la cicatrización y cuando revisamos la evidencia hay un solo estudio que habla o que pues dice algo sobre la dieta rica en fibra es el estudio de Jensen que pues demostraba comparado con el placebo como tenía unas tasas de recurrencia mucho menores y que comparado con tratamientos tópicos anestésicos como la lidocaina pues tenía unas tasas de curación mayores con respecto al tratamiento farmacológico también llamado efinterotomía química reversible se llama así porque lo que produce es una disminución del tono de energía interna interno de forma transitoria está constituido por tres grandes grupos los bloqueantes de canales de calcio nifedipino diltiacen y los donadores de óxido nítrico que es el recto GESIC el nombre comercial y la nitroglicerina tópica finalmente las inyecciones con toxina botulínica con respecto a los dos primeros grupos ambos tienen presentaciones tópicas y orales siempre recordar que en el tratamiento de la fisura vamos a utilizar las presentaciones tópicas que son los que tienen mayor eficacia y tienen menos efectos secundarios la nitroglicerina es la que tiene mayor evidencia es la que mayor evidencia la soporta y es el representante de este grupo si comparamos la nitroglicerina versus el placebo hay pues unas tasas de curación mucho mayores de forma estadísticamente significativas y si comparamos los dos grupos farmacológicos vemos como no hay diferencia con respecto a tasas de curación entre ellos pero si vemos que en el grupo de los canales de los bloqueantes de canales de calcio tenemos menos efectos adversos totales y menos cefalea por lo cual vamos a preferir siempre el uso de nifedipino antes que el uso de donadores de oxido nitro con respecto a la toxina botulínica pues la evidencia cuando lo comparamos con los tratamientos farmacológicos tópicos no vemos diferencias con respecto a tasas de curación y recurrencia pero si vemos que las inyecciones con toxina botulínica producen menos efectos adversos totales y menos cefalea con respecto a las pomadas tópicas luego investigando un poco más sobre la toxina botulínica nos preguntamos bueno cómo se hacen las inyecciones en qué lugares se deben hacer y cuánto es la dosis de esta toxina este metanálisis publicado en el 2016 precisamente se escribe para responder esta pregunta bueno las conclusiones que ellos tienen en el estudio es que no hay consenso sobre un lugar ideal de inyección siendo pues lo más frecuente en hora 3 y en hora 9 y que además las dosis bajas usualmente menos de 25 unidades son igualmente efectivas que las dosis altas con respecto a las tasas de curación a largo plazo se vio que inclusive las dosis bajas tienen menor tasa de incontinencia en al leve y menores tasas de recurrencias luego hablando del tratamiento quirúrgico hablamos de dos principales tratamientos que es la efinterotomía lateral interna la ELI que es el gol estándar en el tratamiento de la fisura anal crónica con tasas de curación de hasta 90% la mayoría de las series pero en contraparte es el tratamiento que probablemente tiene mayor riesgo de incontinencia con un riesgo variable que en promedio nos da en 9,8% este riesgo puede disminuirse claramente con una correcta selección del paciente y con lo último últimamente realizado es la extensión de la efinterotomía adaptada a la longitud de la fisura si vemos en esta imagen tenemos la técnica cerrada que actualmente se realiza muy poco y la técnica abierta que bueno palpando entre el efinter anal externo y el interno se hace la incisión y luego pues mediante una pinza de crail se puede individualizar las fibras del efinter anal interno y luego se hace la sección con respecto a la fisurectomía el colgajo de avance cutáneo tiene esta indicación poco frecuente y usualmente se indica en pacientes con riesgo de incontinencia o en post-ELI que persistan con síndromas ya les hablaré un poco más sobre esto y el colgajo de avance más utilizado es con el método de VY la evidencia es muy clara de que cuando comparamos la ELI versus cualquier otra terapia no quirúrgica pues tiene las mayores tasas de curación de la fisura anal crónica pero que cuando luego lo comparamos con el riesgo de incontinencia leve pues es el tiene más que con respecto al tratamiento médico recuerda siempre que cuando hablamos de incontinencia todos los estudios o todos los tratamientos que utilizamos es una incontinencia leve transitoria principalmente en forma de soiling o incontinencia flat luego en este estudio es probablemente uno de los únicos que existe o de los pocos que compara el flap de avance cutáneo versus la ELI en este meta análisis no ven diferencias con respecto a curación y a complicaciones de la herida quirúrgica y lo único que ve diferencia significativa es que en el flap hay menor tasa de incontinencia en al leve con respecto a la ELI finalmente les traigo este meta análisis que probablemente el más extenso que hay sobre el tema incluye todos los tratamientos que tenemos a disposición sobre la fisura analtrónica y pues recalca hace un resumen de lo que les he contado y recalca que la ELI es el bol estándar con las mayores tasas de curación pero también con el mayor porcentaje de incontinencia que ya les digo es una incontinencia leve y transitoria bueno con respecto a qué tratamientos realizar hay mucha heterogeneidad mucha variabilidad en la biografía y es por eso que la asociación española de cirujanos y la sección de coloproctología publicó un algoritmo de actuación que trata de hacer un consenso sobre todo esto y lo representa de esta forma el diagnóstico de la fisura aguda es un diagnóstico netamente clínico en el que empezamos con un tratamiento higiénico dietético y que si no hay mejoría va a ser necesario investigar otras causas y descartar que sea una fisura secundaria y una vez que lo descartamos pues ya hacemos el diagnóstico de una fisura crónica esta fisura crónica el tratamiento la primera línea va a ser con las pomadas tópicas preferimos siempre los bloqueantes de canales de calcio y si no hay mejoría al cabo de 4 o 8 semanas pues pasará el otro grupo farmacológico que sería la nitroglicerina si aún así no tenemos mejoría pues empezaríamos con la segunda línea de tratamiento aquí es muy importante la selección adecuada del paciente y la anamnesis en la anamnesis vamos a determinar si este paciente tiene factores de riesgo de incontinencia preguntaremos por diagnósticos previos de incontinencia si son pacientes mujeres pues en aquellas que tengan dos o más partos vaginales sobre todo instrumentados o que tengan fisuras en el postparto inmediato antecedentes quirúrgicos traumáticos anales detenerlos pues detener este riesgo aumentado pues vamos a preferir las inyecciones con toxina mutilímica si no tiene factores de riesgo de incontinencia será el gol estándar que es la ELI y en caso de haber recurrencia o persistencia de los síntomas post-ELI va a ser necesario estudios de extensión con ecografía o manométrico aquí la manometría nos dirá el tono del esfínter si es una presión baja pues volveremos a realizar el tratamiento médico y si hay persistencia de los síntomas ya estaría indicado hacer el colgajo de avance pero si más bien nos encontramos a un esfínter anal interno que tiene una presión normal va a ser necesario hacer una ecografía endoanal en la ecografía podemos encontrarnos el caso de un esfínter anal interno que tenga una ELI incompleta donde podemos ver aquí donde hay persistencia del esfínter de ser este el caso va a ser necesario hacer una ELI contralateral pero en el caso de que sea una ELI completa donde inclusive podemos ver la cicatriz de la ELI pues optaríamos por realizar un colgajo de avance luego de haber visto este algoritmo bueno nosotros nos habíamos puesto dos preguntas en Twitter la primera es se refería a un hombre joven sin antecedentes y sin riesgo factores de riesgo de incontinencia que tenía una fisura anal aguda poco tiempo de evolución pero que era una protagia muy intensa que incapacitaba su vida diaria la gran mayoría 67% optó por hacer un tratamiento higiénico dietético con tratamiento médico tópico esta probablemente es la el tratamiento que tiene mayor soporte que es la que sigue mejor el algoritmo de la AEC y se basa pues en el objetivo de preservación de fintech sin embargo en el consenso de la AEC cuando revisamos la biografía ya revisamos algunos algoritmos como la institución americana de cirujanos o la francesa vemos que también es posible plantearse hacer una ELI de urgencia sobre todo en estos casos donde son pacientes jóvenes y que el riesgo de incontinencia es muy bajo hacer la ELI pues aportaría a este paciente una resolución inmediata de los síntomas y pues el porcentaje sería igual igualmente bajo de incontinencia y luego con respecto a la segunda pregunta es una pregunta poco menos controversial más claro una pregunta que estaba enfocada en poner una paciente mujer de más de 50 años con antecedentes de instrumentación por partos vaginales que pues ya esto nos debe hacer pensar en que esta es una paciente que ya tiene un riesgo elevado de incontinencia y que es preferible en estos casos cuando ya no funciona el tratamiento médico pues optar por inyecciones de botox que a priori pues nos nos daría menos riesgo de incontinencia finalmente para las conclusiones pues llevarnos que el diagnóstico es netamente clínico que debemos evitar el tacto rectal que le produce mucho dolor al paciente que hay que empeñarnos en la educación del paciente porque el paciente que entiende bien su enfermedad tiene mayor adherencia al tratamiento y mejores resultados que en la fisura aguda el tratamiento es higiénico dietético y si falla pues ya la consideramos como una crónica en donde pues empezamos siempre con tratamiento tópico con preferiblemente bloqueantes de canales de calcio y si es refractario el tratamiento médico allí si nos planteamos el tratamiento quirúrgico en este momento hacer una buena selección del paciente es la clave para elegir entre hacer una ELI que sería el bol estándar siempre o hacer un tratamiento con botox que es especialmente indicado en los que tienen riesgo elevado de incontinencia buenas tardes a todos bueno como podéis ver felicitades a los juntos de alta ya tenéis un magnífico residente yo creo que has hecho una perspectiva más que correcta no solo en el fondo lo que has dicho sino como lo has dicho como te lo has argumentado como te lo has organizado has incluido pequeños flashes bibliográficos lo has argumentado muy bien y en este sentido no tengo más que decir yo lo que sí quisiera ya que te entretuve yo lo único que nos diferencia es la edad gracias Ricard por recordarnos que algunos somos ya muy viejos quiero decir que el ano el gran desconocido ha dicho Pablo Orteaga yo diría que es el gran olvidado y el gran ninguneado cuántos de nosotros nos hemos cabreado incluso alzado un poco la voz con nuestros anestesistas y para pasarnos un desdredimiento anal yo justamente sin ir más lejos ayer estuve de guardia un acceso perennial diagnosticado a las 9 de la mañana lo entramos a la 1 de la madrugada claro el ano es el gran el gran dejado de lado y esto también pasa con nuestros compañeros que están en puertas que hay la tendencia de que cuando es un dolor anal agudo pasa por delante un dolor coronario por ejemplo con todos mis respetos los pacientes que tienen dolor coronario solo faltaría pero tener en cuenta aquí sobre todo es un foro para residentes que el dolor anal agudo hay que tratarlo como se merece si a un paciente con un dolor anal agudo no lo dejéis colgado en la sala de espera pasarlo en el box mirarlo y si no se deja explorar si tiene realmente un dolor anal agudo y no se deja explorar llevarlo al quirófano llevarlo al quirófano para hacerlo en una buena instalación bajo anestesia ya sea con anestesia genal o regional eso da igual pero que se duerma bien el periné y explorarlo porque puede tener un acceso perianal puede tener un acceso sumucoso puede tener una fisura aguda y si es un caso desgraciado a lo mejor diagnosticáis un cáncer que ha pasado alguna vez aquí disquepo de la presentación de antes de Alex en el que ha dicho que hay que hacerse un tacto rectal en los accesos perianales al menos es lo que me ha dado a entender yo creo que no un dolor anal agudo sea un acceso sea una fisura sea lo que sea no se debe explorar con el paciente despierto hay que explorarlo en quirófano con el paciente dormido otra reflexión nos quisiera decir cuando falla el plan A cuando ha fallado este tratamiento conservador tratamiento dietético implementación de la dieta de los hábitos pasar directamente a hacer un plan B que si Eli que si Flap que si Botox yo en estos casos os aconsejo que os sentéis con el paciente y eso es bastante difícil porque como todos sabemos solo tenemos 5 o 10 minutos en la consulta a veces incluso menos ¿no? ¿y por qué falla el tratamiento conservador? ¿no os habéis preguntado? yo estoy convencido que más de la mitad de los pacientes en los que nos falla el tratamiento conservador es porque no lo hacen bien y si no lo hacen bien a lo mejor es culpa nuestra que no lo hemos explicado bien entonces los pacientes hay que sentarse con el paciente hay que darle la mano a ver ¿qué comes? ¿qué haces? ¿cuándo vas al baño? etcétera, etcétera ¿cómo te limpias el culo hablando en plata? hay que sentarse con el paciente y hablar con el paciente otra reflexión ¿qué hago? aquí hay muchos cirujanos reputados ¿cuántos tipos de esfintotomías hay? ¿cuántas veces damos por sentado que se ha hecho una esfintotomía y realmente no es esta esfintotomía ¿verdad? o sea nos damos la sorpresa si tenemos la suerte de tener un ecógrafo y hacérselo y no depender de un radiólogo si esto estoy completamente de acuerdo con Ricard si ya me fío de la ecografía porque la hago yo y yo me como y mi guiso al paciente mi guiso y me como al paciente entonces muchas veces hacemos una ecografía y nos damos cuenta eso no es que sea incompleta la esfintotomía es que ¿dónde está la esfintotomía? no hay esfintotomía y en lo peor de los casos que se haya equivocado el esfínter que sea el externo y el interno que se haya cortado aquí hay mucha variabilidad cada uno de nosotros a lo mejor hace un tipo de esfintotomía diferente a lo mejor habría que reflexionar en este punto y sentar unas bases para que todos todos hiciéramos el mismo tipo de esfintotomía y esto es bastante difícil y tú lo has dicho el punto clave ¿cuál es? el punto clave es que el paciente es difícil con factores de riesgo para la incontinencia para justamente evitar la incontinencia que es otro problema un problemón importantísimo ¿no? paciente mujer que ha sido madre con algún parto distóxico más o menos cirugía previas de hemorroides etcétera ¿qué le haces a esta persona? este es realmente el guía de la cuestión el punto clave y aquí no hay consensos tú has hablado antes te he hablado de literatura cuando la literatura dice que las tasas de éxito o complicaciones hay una gran franja de veribilidad de entre 8% hasta 70 y tantos por ciento eso nos indica que no sabemos realmente no sabemos la tasa de complicaciones que tiene esa técnica y en estos casos sí que muy muy precavido hay que tener mucho respeto no miedo como decía Ricard pero sí mucho respeto y si en esos casos si no tenemos suficiente experiencia pues que no nos caigan los anillos para derivar al paciente a otra unidad que tenga más experiencia en estos casos porque lo importante es no hacer más daño lo importante es evitar la incontinencia y una última última reflexión y ya no me enrollo más Carlos en una de las preguntas del Twitter habéis visto en la primera un paciente joven sin actores de riesgo el 11% de los que han respondido han dicho que él y de urgencias ¿no? un paciente joven sin factores de riesgo una fisura anal aguda una él y de urgencias yo me he acordado muchísimo de la diapos que ha puesto Ricard ese cirujano es peor que el mono con pistola de esos cirujanos hay que huir hay que huir completamente y nada más gracias felicidades por tu presentación Pablo muchas gracias doctor Feliu una gran aportación no hay preguntas en el chat sobre esto ah sí el doctor Pastor tiene la pregunta adelante buenas primero felicitar al ponente ha sido muy buenas presentaciones y bastante clara sobre el respecto me preguntes a cualquiera al ponente o a quien sepa teniendo en cuenta que el esfínter interno es un cilindro de lujo variable entre 20 y 30 milímetros por ecografía y tal es una pregunta que hice pero no he encontrado tampoco nadie que me la conteste no sé si la sabéis vosotros si hay alguna franja de porcentaje de sección de esfínter recomendable es solo hasta el esfínter interno que abarca la píscula hay algunos milímetros con cuidado porque aumenta la tasa incontinencia que experiencia tenéis al respecto o que me podéis decir sobre eso gracias bueno yo lo que puedo leer sobre eso bueno es la tendencia de hacer ahora la la heli adaptada a la extensión de la fisura pero esto esto es macroscópico es de visión digamos no es con ecografía y es en el momento de hacer la exploración entonces lo que sí se había visto hay pocos estudios comparando la sección completa de las fibras versus hacerla adaptada lo poco que se sabe no es evidencia de gran calidad pero se ha visto que si se hace completa tiene una mejor tasa de curación pero tiene exactamente una mejor tasa de curación y tiene una mayor una mayor incontinencia que vuelvo a decir es leve y es transitoria lo que se ha visto es que cuando se hace adaptada se hace menos cantidad de esta de esta sección tiene menor tasa de curación pero tiene menos incontinencia transitoria eso es lo único que se ha visto digamos tiene menos incontinencia pero tiene menos efectividad del tratamiento es obvio que no lo puedes hacer en cara anterior todos sabemos por qué en la cara posterior también para evitar la irrigación donde se hace a las 3 y a las 9 entonces es buscar el equilibrio si te quedas corto no vas a ir para nada es lo que se ha referido antes una incontinencia una sintotonía incompleta y si te pasas pues evidentemente el riesgo de incontinencia pues este 7% que se dice pues aumentará entonces bueno hay que intentar buscar un equilibrio hacer una sintotonía que tú te encuentres cómodo haciéndola que creas que te encuentres satisfecho como todo lo que hacemos los cirujanos tenemos que salir del quirófano siendo conscientes que hemos hecho las cosas bien y que estamos contentos a partir de aquí yo creo que nadie tiene la panacea para poderte responder esta pregunta con una exactitud matemática yo si queréis nunca he medido los milímetros que voy a cortar un esfínter lo que sí que he hablado y gente joven y sano como son la mayoría de los que tienen fisura intento cortar todo el esfínter interno que abarcan mis tijeras o mi mosquito hace muchos años también en Manresa y publicaba en cirugía española una revisión de 100 esfínterotomías y la tasa de incontinencia dejando aparte la incontinencia transitoria de la que habla Pablo era bajísima y solo en pacientes de riesgo como ha dicho él hay que identificar y seleccionar pacientes pero en los pacientes estándares jóvenes sin patología disecas el esfínter y cortas el esfínter esta es mi opinión os voy a hablar de de la parte de hemorroides vale a mi me toca el mesangra las hemorroides son una patología bastante común como ya hemos comentado la proctología en general es algo bastante común que vamos a ver pero la hemorroide es en concreto una de las patologías más comunes del ser humano y una patología que vamos a ver mucho en la ausencia lo primero un recordatorio de la anatomía y fisiología rápido para no comer mucho tiempo recordar que la hemorroide es una parte natural del canal anal a pesar de lo que piensan nuestros pacientes son estructuras vasculares de tipo sinusoidal que van a tener una irrigación preveniente del plexo hemorroidal que va a provenir de las arterias rectales y va a ir a las venas rectales con lo cual va a tener un drenaje menos omisto tanto a la porta como al sistema general es una estructura sinusoidal con un esfínter que permite el control y la salida de tal manera que se va a comportar a veces como cuerpo eréctil teniendo unos ciclos de llenado y de vaciado la hemorroide va a estar fijada por el músculo de tráez y el ligamento de park y tiene un papel importante en la continencia aportando hasta el 20% la continencia anal recordar los tipos de hemorroides en función de la línea dentada la hemorroide externa la hemorroide interna y hemorroides mixtas como componente y la fisiopatología esto es un esquema de un artículo muy interesante que habla de la fisiopatología de la hemorroide interna en la cual dentro de este esquema que es relativamente complejo la idea que nos tenemos que quedar es que el problema es la disrupción de ese ciclo eréctil y la rotura de las estructuras de suspensión de la hemorroide es decir la hemorroide deja de tener su ciclo natural de llenado y vaciado se rompe su estructura de soporte al esfínter y a la mucosa y se produce el deslizamiento a las hemorroides internas con las consecuencias que tenemos prolapso inflamación producción también de mayor moco en la piel perianal inflamación de esa piel pérdida de la función continente de la hemorroide un poquito de edema picor ¿por qué es importante este repaso en la fisiopatología? que aunque es una fisiopatología muy compleja y que no se acaba de entender es repasada de una manera muy esquemática se podría entender como esto ¿por qué? porque en la clínica la vamos a entender muy rápidamente con este repaso vamos a diferenciar dos situaciones la crisis hemorroidal que hablaré la sintiopositiva y la situación normal entre comillas situación normal pues el paciente que va a venir a la consulta con un cuadro de ano húmedo con un cuadro de ano antindoloro que a veces mancha un poco el papel con sangre y moco porque probablemente aparte de una hemorroida a lo mejor tiene un componente de prolapso mucoso que tenemos también que saber valorar con una sensación de bulto con una sensación de posición incompleta incluso a veces con un poco de soiling también y después tenemos que tener en cuenta la crisis hemorroidal como aquí podemos ver varias fotos como es una hemorroida interna prolapsada y ya necrosada o hemorroides externas trombosadas con un dolor muy importante que a veces acompaña desangrado y con una sensación de bulto y una masa que no siempre vamos a poder reducir nosotros la crisis hemorroidal que es lo que sobre todo en la consulta de urgencia vamos a ver como vemos aquí en la trombosis hemorroidal externa y tenemos que diferenciar la trombosis hemorroidal externa o el prolapso o el hemorroide interna la trombosis es un dolor agudo que va a ir en aumento hasta un pico en el cual se va a producir la expulsión del coágulo y el paciente va a resolverse de manera espontánea nosotros en qué punto podemos entrar en la trombosis hemorroidal externa como pone en este esquema si lo cogemos antes de 72 horas podemos valorar realizar una trombectomía pensando que es una técnica que no está exenta de morbilidad tenemos que pensar que la hemorroide es una patología muy común que afecta a muchos tipos de pacientes y algunos de los pacientes van a ser pacientes añosos con tratamiento anticoagulante antiagregante que tendríamos que evitar este tipo de tratamiento si es este tipo de paciente o tiene más de 72 horas se nos recomienda el tratamiento conservador el tratamiento conservador es aplicar analgesia el paciente le va a doler aplicar medidas higiénico-dietéticas que son básicamente las que ya han comentado mis compañeros los compañeros tratamientos para abrir hacer que las heces vayan más fluidas como son una dieta rica en fibra con agua facilitadores del bolo también algunos artículos abogan por usar una esfinterotomía química como si estuviésemos tratando una fisura debido al espasmo que a veces se produce por dolor y también porque hay 20% de hemorroides que asocian la fisura nunca olvidarlo y después tratamientos como los flavonoides o los glucosaminoblicanos después si tenemos una hemorroide como prolapsada o una hemorroide que no podemos controlar el sangrado o una hemorroide necrosada valorar la hemorroidectomía de urgencias esto se hace muy pocas veces pero podemos tener casos y ahora vamos a hablar un poco de la exploración física tenemos que primero posicionar al paciente esto es importante nosotros en la consulta de urgencias que tenemos por ejemplo no tenemos otro ginecológico y usamos la posición de SIMS después otra opción que tenemos aparte de la litotomía o de SIMS es la posición de navaja o jackknife primero realizar una inspección de la zona perianal recordar que es una patología muy común con lo cual el cuadro del paciente lo podemos achacar a las hemorroides después de descartar el resto de patologías perianales que además normalmente el paciente va a pensar que todo es hemorroide y no podemos dejar que esa idea del paciente nos preconciba el diagnóstico y después pedirle realizar la maniobra de valsalva al paciente pedirle que haga como si quisiese hacer cacas para que nos entendamos ¿por qué? porque nos va a permitir primero valorar a lo mejor hemorroides internas si no las podemos ver bien valorar qué grado tienen incluso valorar si ese paciente asocia un grado de prolapso mucoso o otro tipo de patologías el tacto rectal aunque si el paciente está con dolor no es lo recomendable en una consulta por ejemplo de coloportología en una consulta de los ambulatorios que a veces se pasan pasamos valorar no solo las masas hemorroidales sino también el resto de los elementos posibles de efectos de desfinter abombamientos calomas si no las hay es decir realizar una exploración completa en centros en los que se puede hacer una diagnoscopia valorar realizar la diagnoscopia que de hecho es recomendable en nuestro centro no la tenemos disponible y recomendamos de seguimiento una colonoscopia por ejemplo pero comentarlo con la doctora Millán ellos sí que tienen la disponibilidad de la diagnoscopia y la realizan y así en muchos casos ahorran la colonoscopia es un diagnóstico clínico es decir la crisis hemorroidal es un diagnóstico clínico que además prácticamente todos los residentes de cirugía conocemos y sabemos y después pensar el diagnóstico diferencial que es muy importante y usar la clasificación de Golliger para las hemorroides internas para tener un lenguaje común el diagnóstico diferencial que esta tabla está sacada de este artículo que es bastante interesante y bastante reciente las hemorroides es lo último a lo que podemos checar pensar en la fisura cuando el paciente viene sobre todo por dolor como ya han comentado pensar en el acceso perianal si el paciente viene con dolor y clínica infecciosa pensar en el prolapso rectal porque muchos pacientes van a asociar prolapso rectal hemorroides pensar en la adenoma cuando el paciente nos cuenta una rectorraje y signos de alarma y pensar en los condilomas perianales o los skin tags cuando tenemos un cuadro de ano húmedo y la patología o las hemorroides que vemos no nos lo están justificando porque es muy típico que el paciente pense que son hemorroides externas cuando en realidad son lesiones cutáneas después un manejo ya fuera de la urgencia es decir fuera de la crisis hemorroidal las grado 1 pues sobre todo el tratamiento básico si fallara usar sobre todo la ligadura con bandas grado 2 un poco lo mismo que el grado 1 si fallan ya tendríamos que pensar en procedimientos quirúrgicos el grado 3 un tratamiento básico y ya directamente el procedimiento quirúrgico si falla y el grado 4 es una hemorroidea normalmente quirúrgica directamente la elección de la técnica aquí vemos por ejemplo una hemorrideectomía con un con un ligasur con un ligasur y aquí una en una hemorrideopexia lo primero tenemos procedimientos que podemos realizar en la consulta como es la ligadura con bandas que de hecho lo recomendable es realizarla en la consulta sin sedación ¿por qué? porque hay que colocar las hemorrides internas y colocar más abajo al paciente y le va a doler y nos va a permitir saber que la técnica la hemos hecho mal después tenemos la escleroterapia con diversos productos y sobre todo la hemorrideectomía la Milligan Morgan o la Ferguson sabiendo que la Milligan Morgan al menos en nuestro centro es la que más usamos y la Ferguson por el tema de cerrarlo se ha visto que tiene un mejor una mejor calidad de vida posterior después técnicas relativamente novedosas como la ligadura en la arteria guiada por doble el THD o la hemorrideopexia circular que son técnicas más complejas de realizar y que cambiamos efectos secundarios como podemos tener en la hemorrideectomía clásica que es la posible incontinencia por otros efectos secundarios como es la hemorrideopexia circular como la formación de la posible fistula rectovaginal que es rara pero la tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir técnicas después tenemos una serie de condiciones en las que es preferible un manejo conservador como son las embarazadas porque primero que las hemorrides es un problema típico de la embarazada sobre todo el tercer trimestre en el cuerperio de inmediato en estas pacientes dar siempre un intento al tratamiento conservador si es una embarazada en tercer trimestre y tenemos una trombosis inmorbidal externa clara valorar la trombectomía si no funciona el tratamiento conservador porque a lo mejor los recursos que tenemos analgésicos son muy limitados ninguno deprimidos por la posible complicación séptica y la dificultad para la cicatrización de heridas valorar siempre el tratamiento conservador en la enfermedad inflamatoria intestinal tener muy claro en qué grado en qué punto está esa enfermedad inflamatoria intestinal antes de operar a ese paciente en tratamientos pacientes anticoagulados o antiagregados pues igual que hacemos en cualquier tipo de cirugía programada suspender ese tratamiento antes de la cirugía y valorar el riesgo-beneficio de suspender ese tratamiento antes de la cirugía salvo que sea muy grave un paciente con un estén recién puesto a doble antiagregación pues probablemente pueda esperar esa cirugía de la hemorroide en los pacientes cirróticos que vienen con rectorragia y no sospecha de hemorroides replantear el diagnóstico casi siempre o siempre porque esos pacientes lo más probable es que tengan varices rectales que sea una consecuencia de su hipertensión portal no de una patología hemorroidal y tiene otro tratamiento en pacientes con antecedentes de la terapia pélvica intentar evitar el tratamiento quirúrgico aunque hay pocas hay pocas series respecto a este caso se ha visto que tiene muy mal pronóstico y muy mal y muy malos resultados el seguimiento tras la cirugía sobre todo vigilancia de complicaciones la inmediata el sangrado el sangrado poscirugía puede llevar incluso a necesitar reintervenir al paciente por su equipo volémico después la retención urinaria que se puede evitar con el control del dolor hasta el 30% de los pacientes hacen un arrao en el posoperatorio inmediato y la infección de herida que es bastante poco frecuente las tardías el dolor sobre todo el paciente va a volver a urgencias en la primera o segunda semana porque se va a quejar de dolor y es un posoperatorio muy doloroso el sangrado como ya hemos comentado que puede aparecer más tarde sobre todo en pacientes en los que hay que reiniciar sus tratamientos anticoagulantes la estenosis anal que es relativamente poco común y después la incontinencia fecal o el soiling el soiling es bastante más frecuente que la incontinencia fecal como tal pero tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la técnica como ya han comentado los compañeros pacientes que tengan ya antecedentes quirúrgicos de la zona perional mujeres con múltiples partos pues evitar técnicas que afecten a la continencia a los esfínteres como son la hemorragactomía clásica e intentar un manejo conservador o intentar un manejo con otro tipo de técnicas y seguimiento en consulta normalmente esto está sacado en una revisión holandesa en la cual hablan de una visita normalmente a las 4 o 6 semanas y una visita posterior si requería en nuestro centro realizamos normalmente una visita en nuestra consulta de curas a la semana y una visita con el cirujano responsable del paciente pues cuando haya disponibilidad de agendas consideraciones prácticas y mensajes a llevar a casa esto es algo que tenemos que hacer educación en nuestros compañeros de atención primaria evitar el tratamiento tópico tratamiento tópico entendamos pomadas con corticoides o dernal ese tipo de tratamientos porque van a producir dermatitis probablemente y van a producir problemas en la cicatrización si es posible evitar los procedimientos quirúrgicos seleccionar muy bien al paciente realizar la historia clínica de posibles problemas de continencia de antecedentes que puedan condicionar esa continencia en los pacientes avisar que es un dolor del dolor posoperatorio y que es un posoperatorio complejo para el paciente recordar que la hemorredectomía clásica sigue siendo el gol estándar que es la que menor tasa de recurrencia tiene y que con una analgesia y un tratamiento posoperatorio optimizado y correcto las complicaciones de dolor retención urinaria se pueden controlar y en situaciones especiales que son las que mencionaba anteriormente recordar que el manejo conservador casi siempre debe ser nuestra primera opción evidentemente si hay que operar ese paciente operarlos pero tener en mente esto esto es un poco todo muchas gracias hola hola a todos primero quería felicitaros a todos a todos los que habéis presentado y también a Pablo que te lo has currado y me ha gustado mucho todas las presentaciones yo la verdad es que muchas de las cosas importantes ya se han dicho antes y yo solo quería bueno comentar que en realidad aparte de que a los que nos dedicamos a la proctología podíamos estar una hora entera y media hablando de cada una de estas tres patologías creo que y no llegaríamos a un acuerdo además porque cada uno tenemos unas ideas como muy fijas pero pero acordaros como residentes y como futuros cirujanos que lo que ha dicho Francesc es súper importante y una de nuestras más importantes limitaciones es que no tenemos tiempo para hablar con los pacientes porque todos los pacientes que tienen hemorroides con un tratamiento conservador conservador significa cambiar sus hábitos de vida cambiar su forma de hacer la deposición aprender a hacerlo correctamente llevar una dieta equilibrada hacer ejercicio cambiar toda una serie de hábitos que por ejemplo por decir una anécdota hay algunos pacientes que con el confinamiento pues cuando les he llamado han dicho pues mire usted tenía razón ahora que como siempre a la misma hora que voy al baño siempre a la misma hora y que me lo tomo con tranquilidad pues estoy mucho mejor curiosamente y esto independientemente de que tengamos que hacer luego una técnica quirúrgica o un tratamiento más agresivo es muy importante que esto los pacientes lo aprendan y lo interioricen porque tendrían que seguir haciendo estas mismas recomendaciones incluso después de la cirugía porque si no con los años volverán a desarrollar otro problema proctológico porque los cirujanos en realidad no curamos la base fisiopatológica de todos los problemas proctológicos que nos encontramos y luego yo solo quería hacer un pequeño comentario dentro de los factores de riesgo de incontinencia que ya se han dicho antes y que se han dicho muy bien una cosa novedosa o que estamos viendo más recientemente acordaros siempre de preguntar ya no solo por las cirugías proctológicas pero los pacientes que tienen cirugía bariátrica tienen cambios en el ritmo de posicional muchos de ellos tienen diarreas después y estos pacientes tienen mayor riesgo de tener un problema de incontinencia después de una esfinterotomía o después de alguna manipulación de los esfínteres anales y me temo que aunque la cirugía bariátrica va súper bien para la obesidad es un tema que nosotros como proctólogos tenemos que tenerlo también en cuenta a la hora de pensar en una técnica quirúrgica para la zona anal solo es porque es lo único que no he visto que ya se haya dicho antes y lo mismo es referido a la diarrea cuando nosotros recomendamos laxantes en general deberían de ser siempre los formadores de bolo o los que van a hacer que las heces sean más blandas no que los pacientes estén con diarrea porque tanto el estreñimiento severo como la diarrea suele también empeorar los problemas tanto de fisuras como de hemorroides etc. y nada yo agradeceros otra vez y no sé si hay alguna pregunta que si luego alguien quiere comentar gracias a todos muchas gracias Mónica por tu aportación yo creo que en el foro en el que estamos lo que habéis comentado somos cirujanos pero antes somos médicos y antes somos personas no dejemos de empatizar con los pacientes escucharles entenderles intentar modificar todos estos hábitos de vida como habéis comentado yo creo que es el principal mensaje que todos nos podemos llevar hoy gracias a vosotros por haberlo refrendado aquí en las en el chat hay una pregunta si alguien tiene experiencia con el láser en el tema del tratamiento de las hemorroides ¿Hemos tenido algo Pablo? En nuestro centro lo hemos estamos empezando a usar también lo hemos empezando a usar justo antes de toda esta época de pandemia pero sobre todo los resultados de los pacientes que se han intervenido no son malos y el posoperatorio en esos pacientes es mucho mejor no se quejan de dolor están mucho más contentos y sobre todo un caso que se hizo un paquete de hemorroides con láser y el otro con la técnica clásica el paciente se quejaba de dolor claramente de donde se le había quitado el hemorroide no de donde se le había quemado entonces se ve que vamos en nuestra experiencia bastante mejor ¿Para algún tipo de hemorroides en especial o cualquier tipo? Se probó un día que había en nuestra zona de cirugía medioambulatoria que había hemorroides únicamente hemorroides grado 3 grado 4 internas se probó tampoco se hizo una selección especial vuelve vuelve y aquí nos preguntan también hay un paciente que presenta un prolapso hemorroidal no reductible en urgencias y que tiene todos los paquetes previsados creo que tienen esa referencia un prolapso circunferencial ¿qué hacemos? ¿lo tenemos en urgencias? ¿tiene mucho dolor? Yo lo primero que haría en ese paciente vamos lo que nos dicen las guías es si a ti te viene ese paciente darle una buena analgesia incluso valorar darle un relajante muscular porque esos pacientes al hacer parte del dolor viene un espasmo del esfínter y valorar una reducción primero una reducción valorar primero a ese paciente es decir como hemos comentado antes si ese paquete hemorroidal está necrótico está fuera está sangrando a chorro a lo mejor hay que llevarlo a quirófano pero si es un paciente que se puede reducir con suelo hipertónico con suelo glucosmón y reducción manual y una valoración en consulta a lo mejor esa es la opción en ese caso siempre teniendo al paciente delante y si es una reducción que nos ha sido laboriosa dejarlo tranquilamente en el box que la analgesia haga su efecto que el relajante haga su efecto y que nuestras herramientas hagan su efecto antes de mandarlo a casa ¿los expertos tienen algo extra que comentar en relación a esto? frente a este último caso que has comentado Pablo tienes toda la razón estar pendiente del paciente no olvidarlo hacer esto intentar medir las conservadoras a ver si se reduce por sí solo dejarlo relajado en el box quieto no en una sala con otros pacientes en una camilla sino en un box y al cabo dos o tres horas volverlo a ver entre la mínima duda si esto no ha mejorado a quirófano no hay que hacer experimentos con esos pacientes ni llevarlos para casa porque te volverán al día siguiente si así no mejoran si tú no estás contento con ese paciente aquí va yo solo añadiría que es uno de los pocos casos en los que recomendamos azúcar a los pacientes que el azúcar puede funcionar bastante bien para reducir otra cosa es lo que dice Francesc si tienes trombo o realmente te preocupa porque hay necrosis o algo así mejor esperar con el paciente en el hospital si lo puedes tener una observación perfecta pero tienes que valorarlo porque también acordaros de estos casos tan exagerados que a veces si eso se necrosa se infecta puede ser una causa de acceso perianal después o de un problema más grave todavía ojo yo creo que estamos de acuerdo en intentar el tratamiento conservador todos pero creo que la pregunta no sé intuyo que la lectura de la pregunta no solo iba en si conservador o quirúrgico sino si es quirúrgico ¿qué hago con un prolapso hemorroidal que he decidido que es quirúrgico y que ocupa toda la circunferencia del ano? no sé ¿qué pensáis vosotros antes de que conteste yo? sobre todo los residentes hemos llegado a la conclusión que no se reduce o el paciente como dice Francesc nos vuelve a las 24 48 horas con el mismo prolapso sangrando con mucho dolor y decidimos que hay que meterlo en quirófano Francesc se ha quedado en quirófano pero ¿qué hacerle en quirófano? ahí me has pillado yo os iba a hacer la pregunta pero me has ganado por puesta de mano entonces ¿qué contesta tú? en mi opinión hasta ahora he tenido la suerte que con todo lo que habéis comentado que he intentado todo lo lo que ha dicho Pablo Mónica y Francesc siempre se han podido reducir están de testigos ahí los que están en la sala solo quiero decir una cosa me mojo no le quitéis toda la piel por favor luego dependerá de los trombos se puede ser más o menos conservadora a lo mejor no hace falta hacer una hemorroidectomía clásica en esta situación seguro que no pero lo que no hay que hacer seguro es un whitehead o sea es quitarle toda la circunferencia con piel incluida eso por favor no lo hagáis nunca porque luego tendréis una astenosis seguro absolutamente de acuerdo es decir sed conservadores y dentro de la agresión cirúrgica seguid siendo conservadores para las hemorroides y para la mayoría de patologías anales sed conservadores solo solo reducir ese prolapso en quirófano sería aceptable por decir algo sí es preferible intentar quedarte solo con la reducción en quirófano que no pasarte de frenada como dice Mónica y luego es que es un desastre para toda la vida o sea conviertes al paciente en un desgraciado intentar conservar puentes mucosos y de piel otro mensaje importante que nos llevamos hoy creo yo porque no son infrecuentes estos pacientes hay otra pregunta en relación al tratamiento conservador en la trombosis hemorroidal de menos de 72 horas que cuál es vuestra opinión yo creo que Ricardo ya lo ha dicho sí que siempre se puede ser conservador esto no es un cáncer quiero decir excepto en los accesos perianales que también se ha dicho antes en toda la demás patología pronto podemos ser conservadores y en la urgencia más todavía más que 72 horas porque si son 71 o 73 da lo mismo volvemos otra vez es que siempre es lo mismo persona a la que puedes convencer de que haga un buen tratamiento como decía Francesc con la que puedes hablar a la que puedes calmar y sobre todo a la que tú vas a seguir y no vas a dejar abandonada intenta primero siempre yo intento primero siempre en una trombosis explicarle que si aguanta dos o tres días con baños de agua caliente con azúcar con antiinflamatorios va a remitir por sí solo y aquella gran trombosis se va a convertir en una mínima excrecencia que muchas veces no hará falta ni operar en su vida pero si la misma patología en un paciente ansioso que ves que no lo vas a convencer o que no tiene los medios para poder hacer unas buenas curas o por lo que sea entonces no hay una verdad absoluta en esto yo personalmente sigo abogando por el tratamiento conservador yo una una pregunta en esta parte del tratamiento conservador entre comillas en pacientes muy pluripatológicos que nos cueste que el anestesista nos deje llevarlo a quirófano ¿tenéis experiencias sobre aquello que se ha hablado de embolizar las arterias hemorroidales para tratar las hemorroides? Es que embolizar las arterias hemorroidales no es un tratamiento conservador yo no tengo experiencia ni creo que la llegue a tener nunca pero a un paciente pluripatológico por mal que esté otra cosa es el inmunodeprimido que por cierto no hemos hablado de los abscesos en los inmunodeprimidos que sería quizás el único caso donde los antibióticos pasarían por delante del desbridamiento pero en el resto de los pacientes te hemos perdido Ricardo no ahora escuchamos no bueno ahora nada que me enrollo demasiado y por eso se corta no tiene que ser muy pluripatológico el paciente para que no nos lo duerman y como mínimo poderle hacer una buena exploración bajo anestesia bueno yo creo que ha sido una revisión express de estos tres temas tan frecuentes de la proctología le hemos dado un poco de cabida a los temas más de debate y nada nos hemos pasado otra hora de jueves hablando de lo que nos gusta de cirugía y agradecer otra vez a todos los que estáis aquí escuchando estas sesiones a vosotros seis por vuestro trabajo y por haber compartido vuestra experiencia y nada yo creo que podemos podemos marchar hasta el próximo jueves